Lo invitamos para que escuche una edición más de este, su programa, Hablemos. Paso en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, bien, muy buenas tardes, estimados radioescuchas y televidentes. Gracias por su sintonía en Hablemos, un programa cultural que transmite Radio Cultural Los Santos todos los viernes a partir de las 10 de la tarde y Canal 12, Alta Visión, Ecopesantos, RL. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, muy especial, con el doctor don Luis Paulino Vargas Solís. Me acompaña, desde luego, don Santiago Benúñez y Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, compañeros de mesa, estimados radioescuchas de Radio Cultural Los Santos y amigos televidentes que nos honran con la sintonía cada viernes. Un saludo muy caluroso, muy afectuoso y un saludo de bienvenida a nuestro invitado, a quien me aprovecho para agradecer el enorme esfuerzo que está haciendo de visitarnos y compartir con nosotros toda su sabiduría, su conocimiento, en un tema de tanta importancia para nosotros. Así es, don Santiago. Doctor Jorge Rolán, buenas noches. Buenas noches, don Aquiles, Santiago, don Luis Paulino, amigos televidentes y radioescuchas. Hoy esperamos un programa de lujo con un invitado de lujo y como lo dice Santiago, yo estoy completamente de acuerdo en eso, más bien agradecerle de una vez el esfuerzo por estar por acá con nosotros y sabiendo que va a ser un programa de mucho gusto. Es la primera vez que nos acompaña, ya es la segunda vez. Segunda vez, sí. Solo que antes en el radio y ahora ya también en televisión. Y desde luego también agradecerle a todas las personas que nos muestran su simpatía por el programa. Todos los días recibimos un nuevo halago en ese sentido y eso nos agrada mucho a todos los que hacemos este programa, este programa, desde luego al canal y a la emisora también, porque poco a poco vamos ingresando cada día más en las casas de la familia de la Santa de los Santos y también del mundo. Así es que, y también muy satisfechos por lo que está pasando con la selección. Hoy hace ocho hablábamos de que estábamos satisfechos. El día sábado, perdón, el día domingo se nos da mucha alegría más. No la presupuestaba mucha gente, se dio y bueno. Y estamos para más. Y estamos para más. Mañana vamos a pasar a las semifinales. ¿Crees así? Así es, definitivamente estoy convencido de que así va a ser. ¿También? Usted era el escéptico, pero ahora también cree. Fuera de micrófono le decía yo a don Luis Polino que yo era un escéptico, pero no a propósito, sino es porque teníamos casi calculado hasta dónde éramos capaces de llegar. Ahora ese era un escenario. El otro escenario es lo que se está demostrando que somos capaces. Claro. Entonces algo estaba faltando, posiblemente algún líder, un cambio de actitud, qué sé yo. Bueno, entonces ya no soy escéptico, digamos. Y ahora sí siento que somos capaces. Bueno, pues vaya a darle las buenas noches a don Luis Polino para integrarlo en este tema antes de que entramos en el tema de fondo. Don Luis Polino, doctor en Economía y Relaciones Internacionales. Él es director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, SICDE, y de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, de la UNED, y otros títulos más. Y además de eso, un gran escritor. Buenas noches, don Luis Polino. Buenas noches, aquí es Santiago y Jorge. Un gusto compartir con ustedes. No es ningún sacrificio, ni nada por el estilo estar acá. Por el contrario, me complace mucho. Aparte que esta es una región bellísima. Solo venir acá es un premio. Los Campos Delicios no tienen nada que hacer con esto, ¿verdad? Sí, en pocos lugares, excepto Salcero, mi pueblo natal, ¿verdad? Después de Salcero, la región de Los Santos. Decíamos que usted también estaba motivado con lo que está pasando con la selección. Y esto es un fenómeno tan curioso que niños, personas adultas, señoras, señores mayores, todos están involucrados. O sea, no hay una sola persona que no le hable a uno de cómo, de la satisfacción que siente por lo que está pasando en Costa Rica, hablando de sus ídolos, sus jugadores, porque ya los hicieron sus ídolos, ¿verdad? ¿A qué se ve este fenómeno, don Luis Paulino? Desde su óptica, de luego. Desde su óptica, como se llevó al equipo de Francia. Supongo que estoy en Francia. No, no, no. Lo que pasa es que podríamos entrar a hacer un análisis sociológico, antropológico del fenómeno que estamos viendo, y pues sería interesante, pero no sé si es lo que ustedes quieren en este momento. A mí me da la impresión de que, de alguna manera, lo que está ocurriendo es que, puesto así como muy sencillo, a mí me parece que al pueblo de Costa Rica, las raíces de su identidad se han visto maltratadas y disminuidas de muchas formas a lo largo de los últimos, sobre todo a lo largo de los últimos, tal vez, 25, 30 años. Por ejemplo, cosas centrales en la identidad costarricense son la igualdad y la paz. Y si lo pensamos bien, tanto la igualdad como la paz son dos de los marcadores de identidad de nuestra sociedad que han sido gravemente maltratados en las últimas décadas. Principalmente el de igualdad, pero también el de la paz. Entonces, de alguna manera, yo creo que nuestra sociedad vive, nuestro pueblo vive, una especie de crisis de identidad. Y a mí lo que me parece es que la selección de pronto nos da, la cele, como le decimos todos, de pronto nos da un motivo de reafirmación identitaria, de volverse a sentir tico y que el ser tico sea motivo de orgullo. Cuando estaba empezando a dejar de ser motivo de orgullo, ya se nos hace más difícil rajar de que somos un país igualitario, porque la igualdad se nos está yendo al canasto de la basura. Incluso se nos hace más difícil rajar de que somos un país pacífico, porque la inseguridad, sobre todo, tal vez aquí en esta zona no, pero en San José cada vez es mayor. Incluso se nos hace un poco difícil empezar a rajar de democracia, que era otro de nuestros motivos de identificación como pueblo, porque nosotros mismos estamos desconfiadísimos de la democracia. El pueblo mismo se ha vuelto tremendamente escéptico de la democracia. Entonces, le cuesta rajar de la democracia, ¿verdad? Pero como que la sele, con sus logros inesperados y realmente extraordinarios, nos reafirma identitariamente, reafirma esa identidad que se nos estaba diluyendo en el aire, ¿verdad? Es una especie de reafirmación identitaria en lo bueno y en lo malo, en algunas cosas buenas. Incluso reafirmar la idea de que como costarricenses sí podemos lograr ciertas cosas, porque también una de las cosas que se nos ha venido repitiendo es que sin la ayuda de los extranjeros nos guíen, no podemos. Por ejemplo, ahora que Intel anunció que se retiraba de Costa Rica, las reacciones que mucha gente tuvo fue como decir este país se derrumba porque Intel se va, ¿verdad? Como si nosotros por nosotros mismos no fuéramos capaces de hacer nada. La selección es lo que nos está diciendo si somos capaces, porque la selección es una empresa nacional, con el aporte de un señor colombiano que es un maestro, hay que reconocérselo, don Jorge Luis Pinto, aparte que es un caballero, es un maestro, ¿verdad? Y un muchacho nicaragüense que se ha nacionalizado costarricenses y en buena hora para fortalecer la hermandad con los nicaragüenses, pero es una empresa tica, todo lo demás es tico. Entonces, es de alguna manera decir, sí podemos como ticos, sí tenemos motivos para no orgullecernos y por ahí hay una faceta positiva, pero también hay facetas negativas dentro de esa identidad nuestra y una de las facetas negativas, la hemos visto, bueno, el INAMO lo ha estado denunciando en estos días y ha sido motivo de preocupación, la violencia doméstica, cosa tan extraña, en un momento de tremenda alegría y júbilo, la violencia doméstica aumenta la violencia contra las mujeres, pongámosle el nombre correcto, la violencia contra las mujeres. Y ahí es donde se ve también como esa identidad nuestra, esa reafirmación identitaria, también tiene sus facetas no tan positivas, ¿verdad? Ah, sí, ya que usted me lo preguntó. Somero y de sorpresa se le hizo la consulta, pero ya hay... Y venía preparado. No, no, es que es válido. No, que con esto delineamos, sí, completamente de acuerdo. Sí pareciera que tiene mucha relación con la ruptura del abstencionismo de la ingesta de licor, que hacen muchos al ser parte de la fiesta de la selección, entonces pareciera como que muchos que han dejado de tomar y ya no son agresores, vuelven a tomar, se enfiestan, entonces ya llegan, hacen lo que hacían... Pero además de eso, doctor, la gente se ha preparado psicológicamente para esperar el mundial, y usted ve ahí correos que mandan o personas en donde le dicen a las señoras, mire, durante este mes no existo, no estoy, no me moleste, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y lo han ido divulgando de esa manera. Sí, en las redes sociales se nota una especie de machismo desde previo, antes de... Total. Sí, cierto. Total, y entonces, esto sin que haya licor de por medio, es algo como que cada cuatro años, la gente que quiera el fútbol, se da este espacio, solo que ahora con un ingrediente, tal vez antes también, ahora hay más posibilidad de denunciar y las señoras también denuncian más cosas, se hace más público, ya no se callan tantas cosas como antes se callaban, y es de ahí que tengamos este efecto que desde luego no es bueno, no es bueno para el país. Pero también digo yo, qué positivo ha sido que incluso Jorge Luis Pinto y algunos de los jugadores, bueno, los muchachos mismos de la selección públicamente se han pronunciado sobre eso y han hecho un llamado. A la cultura. Me parece positivo que ellos se sientan concernidos, pero se sientan involucrados en el asunto. Bueno, entrémosle por el tema que a usted lo apasiona, que es el tema de la economía. Es uno de los que me apasiona. Uno de los que me apasiona. Desde el punto de vista sociológico, como usted decía, o antropológico, el tema económico de Brasil, y luego lo traemos a nuestros medios. Brasil, antes de esto, ya como tal, ya que se iniciaran los partidos, vivía una crisis bastante severa, hayan huelgas, la gente estaba disgusto, un malestar social, porque decían que el país estaba invirtiendo más, invirtiendo los recursos en canchas de fútbol que no iban a ocupar, que la gente tenía necesidades, que no las estaban complaciendo. ¿Cómo analizas este aspecto ya de lo que sucedía al interno de Brasil y lo que antes, ahora, y después del que termine el mundial? Porque vamos a ver cuál va a ser el efecto después del mundial. No sé si era un fenómeno antes del mundial o si se va a mantener después del mundial, porque la gente de Brasil, ya el pueblo como tal no va a recibir beneficios. El pueblo como tal, el país como organización social, sí la va a recibir, desde luego, pienso yo. No sé qué... Bueno, en estos gobiernos, los dos gobiernos de Lula y luego el gobierno de Dilma Rousseff, que fue la sucesora de Lula, Brasil ha tenido avances que no se pueden negar. Digamos, la desigualdad social en Brasil y la pobreza a lo largo de estos 10, 11 años, los gobiernos de Lula y de Dilma han tenido avances sustantivos. Se ha reducido mucho la pobreza, se ha reducido la desigualdad. Incluso lo que llamaríamos las clases medias brasileñas han crecido. Entonces, ha habido un avance desde el punto de vista social en este tiempo, como también ha habido un avance desde el punto de vista económico y Brasil ya ha ganado peso considerable. Bueno, no solamente... No es un producto solo de estos años, viene de más atrás, pero Brasil, digamos, ya es respetado como una de las economías de más peso a nivel mundial. En términos de su PIB, Brasil viene siendo más o menos la sexta economía del mundo en este momento. Pero probablemente... Yo no conozco suficientemente la realidad profunda, digamos, de Brasil, pero probablemente Brasil vivirá fenómenos algo parecidos a los de Costa Rica, de que una población con un nivel educativo más alto se vuelve... Y sobre todo en esta época de Internet, de redes sociales, de medios electrónicos, de comunicación, de televisión por cable, etc. Esa población más educada, que tiene acceso a todas esas posibilidades de información, se vuelve también una población muchísimo más meticulosa, mucho más... ¿Cómo decirlo? Mucho más cuidadosa para darle seguimiento a lo que los gobiernos hacen, lo que hacen y lo que no hacen, lo que hacen bien y lo que no hacen bien. Los déficits y las omisiones que los gobiernos tienen. Eso es algo que observamos en Costa Rica. En Costa Rica ya... El nivel educativo de la población costarricense, sobre todo de ciertos sectores más politizados, de un nivel educativo alto, que están muy involucrados en todos los asuntos nacionales y que están dando seguimiento a lo que ocurre en el país. Esos sectores son tremendamente delicados, para decirlo en términos populares, con respecto a cualquier cosa que los gobiernos hagan. Es algo que... Yo en algún artículo que escribí por ahí se lo advertí a Luis Guillermo Solís, apenas electo a Luis Guillermo Solís. Yo le decía a Luis Guillermo, usted salió electo con el 78% de los votos, pero no se crea que ese 78% lo va a seguir apoyando. La mayoría de esa gente le dio el voto, pero va a estar muy atenta a cada cosa que usted haga y no le va a perdonar ningún error. Y como ha tenido hecho el reclamar. Sí. Y probablemente algo parecido pasa en Brasil. Es posiblemente una población con un buen nivel educativo que ya no le aguanta nada a los gobiernos, para decirlo en términos populares. Y probablemente sigue siendo, a pesar de los avances tenidos, Brasil sigue siendo un país muy desigualitario, donde la pobreza sigue siendo grande, donde hay grandes déficits sociales y probablemente el malestar que todo eso provoca se vio pullado, se vio incrementado a raíz de la cantidad de dinero que el gobierno brasileño estaba invirtiendo en el mundial, en la construcción de gigantescos estadios, estadios superfastuosos, o remodelando estadios viejos para convertirlos en estadios durosísimos. Y algunos no nos vamos a ir después. Sí, exactamente. Porque claro, son sitios donde ni siquiera hay un equipo de primera división. Incluso pareciera que en este momento como que se le ha dado un medio respiro al gobierno dándole tiempo a ver qué pasa con la selección. Porque finalmente los brasileños en eso yo creo que son como los ticos. Es un pueblo muy futbolero. Inevitablemente se sentirán identificados con la selección y estarán a la expectativa de qué pasa con la selección y de que si su selección logra el sexto campeonato mundial de su historia. ¿Verdad? Pero... Puede ser, ojalá. ¿Qué más quisiéramos? Pero probablemente termine el campeonato y no me extrañaría que doña Dilma se vea otra vez acosada por la gente en las calles. ¿Verdad? Y si eso sucediera, ¿podría verse beneficiada la economía en este país? ¿Qué cosa? ¿Y si Costa Rica lograra un campeonato mundial? Bueno, yo creo que ya con solo lo que está logrado se beneficiará bastante el turismo. El turismo. Incluso la tensión mundial que ha suscitado el fenómeno Costa Rica. Ahora, yo creo que el mundo entero, independientemente de lo que pase mañana sábado con Holanda, el mundo entero reconoce que Costa Rica fue la gran sorpresa del mundial. Ya ese título nadie se lo quita a Costa Rica. Pase lo que pase, mañana con Holanda, el título de sorpresa del mundial es Costa Rica. Costa Rica, igual que Brasil. Vamos entrando en esos temas que nos apasionan a todos. ¿Se vería más afectado no invirtiendo en deporte que invirtiendo? Igual que lo está haciendo Brasil. ¿O sale beneficiado invirtiendo en deporte aunque no invierta en otras cosas que la gente le clama? Es que yo creo que el deporte tendría que ser visto como parte de las políticas de salud preventiva de cualquier país. O sea, el deporte, el deporte, bueno, digamos, la sociedad debe organizarse primero que nada para que la gente tenga una buena calidad de vida. Ese debería ser el criterio sobre la base del cual funciona la sociedad en su conjunto y la economía en lo particular. La calidad de vida. Y el deporte es parte de la calidad de vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si estamos pensando en salud y en políticas de salud, el deporte tiene que ser una parte de las políticas, una parte muy importante de las políticas de salud, particularmente desde el punto de vista de la salud preventiva. El deporte es una excelente medicina desde el punto de vista preventivo para que la gente no se enferme, para que la gente esté más saludable, para que pueda disfrutar más de su vida y para que tenga una vida más larga. Entonces, yo creo que hay que verlo así como parte de eso. Ahora, está todo el papel que el deporte juega en relación con la identidad nacional. Para los, no solo para Costa Rica, para casi todos los países del mundo o para cualquier país del mundo, sus grandes deportistas son representantes importantes que están representando al país, que dan una presencia al país, que son parte entonces de los referentes de identidad de esos países. yo no sé, pero yo imagino que los suizos tendrán a Roger Federer en un pedestal como un representante de lujo ante el mundo entero por los enormes triunfos de Roger Federer en el tenis, ¿verdad? O los españoles con Rafa Nadal, ¿verdad? Igual como con nosotros cuando teníamos a las hermanas Paul, ¿verdad? Fueron un referente importante de representación de Costa Rica. Entonces, también en ese sentido es importante, pero yo creo que también tendríamos que pensar que nunca se ha pensado en Costa Rica, o sea, pensando el deporte en todos esos aspectos como parte de la calidad de vida, como parte de las políticas para la salud de la población, incluso como un factor representacional en la medida en que los grandes deportistas representan al país y la gente siente que están siendo representadas por esas estrellas. Hoy día la gente se siente representada por Brian Ruiz, por Joel Campbell, por Keylor Navas, o por Borges, pero entonces deberíamos también pensar el deporte no simplemente como grandes estadios muy lujosos, sino principalmente empezar por la base que es el deporte masificado, el poder llevarle deporte a todo mundo, el que haya muchas piscinas donde la gente pueda practicar la natación, muchas canchas de tenis, muchas canchas de fútbol, de básquetbol, y donde haya gente preparada para enseñar, para aprender, para que otras personas puedan aprender a nadar, aprender a jugar tenis, aprender a jugar fútbol, a jugar básquetbol, a jugar voleibol, u otro deporte, ¿verdad? Eso significaría una inversión nacional grande, una inversión nacional grande que va a arredituar muchísimo en términos de una población más saludable y con mejor calidad de vida, y eventualmente va a arredituar en que vamos a tener más estrellas, vamos a tener nuevas hermanas Paul, que ya desde que se retiró Claudia ya no tenemos ninguna nadadora destacada, fue como si, como no se creó ninguna escuela y eso es algo que a mí me sorprende mucho, todos los logros de las hermanas por el trabajo de Francisco Rivas y no quedó ninguna escuela que diera continuidad a eso, me parece terrible que eso pase, eso no debería, y eso también refleja el hecho de que la natación no es masificada, que es un deporte de élite, entonces eso impide, igual que el tenis, en Costa Rica el tenis no existe, existe porque uno lo ve, para los que nos gusta, que lo podemos ver en la televisión, y es de élite, sí, el domingo de en el febrero, la gente de Wimbledon, es que creo, para aportar algo, tal vez no haya coincidencia, yo partiría de esta pregunta que hace José Aquiles, es de la carencia de políticas públicas en distintas, en distintas ramas, así lo vemos, yo lo relaciono con lo que pasa con los Juegos Deportivos Nacionales, que no hay una equidad en la celebración de, porque no hay una política definida, cómo se va a planificar para llevar esto al máximo de los cantones del país, por ejemplo, vemos que Pérez Celedón se ha celebrado una o dos ocasiones, si no más, Cartago, San José, Alajuela, creo que ahí muere, Heredio también, Heredio, bueno, entonces, las zonas rurales prácticamente están descartadas, por ejemplo, las zonas dosantes prácticamente están descartadas, porque no hay una política pública que diga, bueno, este año, por rifa, por lo que sea, le va a tocar a la zona de los santos, entonces, ahí es donde viene que no hay una inversión bien distribuida de las instalaciones para la práctica del deporte, entonces, aquí en la zona de los santos, plaza de fútbol y dos, tres gimnasios apenas de mediana categoría, no tenemos posibilidad de albergar unos Juegos Deportivos Nacionales, ni en el corto plazo ni en el mediano plazo lo veo yo, parto de ahí de la carencia de política pública para enfocar el deporte como un complemento de la salud, creo yo. Vamos a hacer una primera pausa con Copa Santos y ya regresamos con más de este tema, hoy con el doctor don Luis Palomino Vargas Solís, economista y también profesor de la Universidad. Oiga vecino, ¿cómo que regalando todo? Sí vecino, cambien muebles, cocina, tele, bueno, todo. Ah, sí, ¿y quién le prestó? Tía ahí, Copa Alianza le presta para lo que necesite. Copa Alianza le ayuda a tener más dinero en su bolsillo con amplios plazos para pagar, atractiva tasa de interés y su cuota deducida de panilla aplican restricciones. Bien, estamos en Hablemos, un programa que patrocina Copa Santos RL que se transmite por Radio Cultural Los Santos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde y los miércoles a partir de las 7 de la noche y también por canal 12 de Alta Visión de Copa Santos RL. Bueno, un agradecimiento tenemos aquí para el bar es para fanáticos Sport Bar ser un agradecimiento de parte de parte del canal y de don Guillermo por la haber aceptado que estuvieran grabando durante el partido en Costa Rica Grecia el domingo pasado la emoción de la gente entonces un agradecimiento de parte de Alta Visión a William Rojas Solís y a su socio don Carlos Miranda Solís también y también de hecho sea de paso este programa un programa grande bien bonito con filmaciones de varios restaurantes más la celebración que se dio en la zona en las calles se va a transmitir el sábado a las 12 del día y el domingo a la 1 pm un especial del partido Costa Rica Grecia no sé si de paso aprovechamos para darles la información de lo de las calles tenés ahí la imagen es que para evitar los disturbios que se dieron el domingo pasado se tomaron decisiones respecto a las vías en el centro de San Marcos de Tarazú ahí podemos observar que al nivel de la OIJ y en la calle en el costado de la iglesia no va a haber paso de vehículos los carros que vienen de Santa María hacia San Marcos o hacia San Pablo tienen que desviarse hacia las Tres Marías entonces ahí está el mapa que pueden accesar más tardito también en la página de Facebook del canal de Canal Alta Visión para que puedan estar preparados y saber que el día del partido durante la transmisión y luego de que se dé el triunfo de Costa Rica contra Holanda esa va a ser las rutas aquí en el centro de San Marcos bueno y también enviarle un agradecimiento al restaurante Tachitos hoy va a estar ahí cenando Luis Paulino correcto y también está hospedado en el Hotel La Arboleda así es que para los dos patrocinadores del programa Hotel Restaurantes Tachitos y Hotel La Arboleda pues igual nuestro agradecimiento un saludo en Santa María a don Ricardo Calderón Ricardo Calderón Ricardo que también ha tenido muy buenos elogios para el programa Hablemos ahí en Santa María también un saludo a doña María Los Mataporras y a don Jorge Rodríguez Martínez que reportaron sintonía al teléfono 8304 9393 también informarles la semana pasada y se hizo una rifa de un balón de fútbol que lo ganó doña Gretel Fallas Vadilla que es de San Juan Norte de Coralillo Perfecto ya fue entregado el premio este próximo amigo se va a entregar ese premio Bien doctor Vargas Solís Don Paulino la economía de este país como la de Costa Rica ya aparte de fútbol como la visualiza usted como la analiza antes de de este cambio de gobierno y después del cambio de gobierno o es muy prematuro para hacer análisis al respecto Bueno sería prematuro si lo que uno está buscando es que el gobierno cambie las cosas en dos meses es posible que el gobierno pudiera cambiarlas en dos meses lo que no es prematuro es esperar que el gobierno nos diga hacia dónde quiere llevar las cosas yo sí esperaría yo habría esperado que en los primeros 15 días ya el gobierno empezara a aclarar cosas y a decir en el tema fiscal vamos por aquí en el tema de exportaciones vamos por acá en el tema de inversión extranjera vamos por aquí de pequeña empresa etcétera yo creo que no es abusivo esperar que el gobierno si no en los 15 días primero pero por lo menos ya al cabo de dos meses que ya está cumpliendo los dos meses en este lapso ya nos hubiera dicho queremos llevar la economía por acá el problema es que todavía no nos lo dice no está claro a mí lo único que me queda claro por ahorita es que el presidente Solís parece que tiene el propósito de mantener de darle continuidad a la política en materia de atracción de inversión extranjera y en materia de tratados comerciales y yo deduzco eso de su gira a los Estados Unidos la gira que hizo que realizaron a Estados Unidos donde se reunió con gente de grandes empresas estadounidenses incluso de Intel y las cosas que él dijo durante esos días de gira por los Estados Unidos a mí lo que me da a entender es que ya descartó lo que él había dicho en campaña él en campaña dijo que había que repensar la política en materia de tratados de libre comercio él lo dijo y lo repitió que eso había que reconsiderarlo que había que buscar una forma distinta de hacer ese tipo de cosas ahora lo que yo estoy entendiendo es que archivó eso que dijo en campaña y lo que está diciendo es que vamos a seguir con lo que venía de los gobiernos anteriores en materia de inversión extranjera y de tratados comerciales es lo que interpreto a partir de su gira a Estados Unidos de lo que hizo en la gira y de lo que dijo durante la gira aparte de eso en el tema fiscal a mí me parece tremendamente confuso no encuentro nada claro no se ha dicho absolutamente nada claro en el tema fiscal don Helio Fallas que es amigo mío colega y amigo mío don Helio no ha dicho nada claro se habla se ha hablado lo más concreto que se ha hablado de un proyecto de ley que convertiría el impuesto de ventas en IVA en impuesto al valor agregado que sería ese cambio manteniendo la tasa en el 13% y manteniendo exentos diversos servicios que siguen estando exentos en cuyo caso me parece que el IVA no sería IVA todavía seguiría siendo más bien un impuesto de ventas pero bueno eso es más o menos lo que se ha dicho luego se ha dicho que habría otra reforma para tratar de fortalecer más la cuestión del control de la evasión tributaria y algo más ahí sobre establecer lo que se llama renta global una modificación al impuesto de renta para establecer la renta global eso es lo que ha dicho Helio aparte de que van a controlar los gastos en alquileres y van a tratar de recortar otros gastos que deben haber muchos gastos abusivos eso lo sabemos muy bien pero en realidad no hasta el momento en tema fiscal no nos da don Helio no nos da un panorama claro en absoluto yo no lo veo claro para nada si parece mucho más claro el manejo que se está haciendo del tipo de cambio el banco central parece que con el nuevo presidente don Olivier Castro han optado por una política como muy clara de manejo del tipo de cambio lo que hicieron es como muy simple pero de consecuencias también muy claras y eso muy simple que hicieron fue es que todas las compras de divisas del sector público las sacaron del famoso mercado Monex entonces al sacar las compras de divisas del sector público del mercado Monex el dólar se estabilizó aparte de que el mismo banco central ha seguido una política como muy activa de intervención del mercado cambiario el banco central venía de todas maneras interviniendo casi día a día para para no permitir que hubieran oscilaciones significativas del tipo de cambio intervenía incluso antes de que las oscilaciones se dieran es posible que expliquemos que es el mercado Monex si es un mercado donde donde se compran y venden dólares por parte de de agentes mayoristas digámoslo así agentes mayoristas son grandotes no es Luis Paulino Vargas que va y compra 300 dólares o vende 300 dólares sino que son instituciones empresas grandes que hacen compras grandes del sector privado de empresas exportadoras o empresas importadoras que hacen compras o ventas grandes de divisas o del sector del mismo sector financiero los bancos privados los bancos públicos que hacen transacciones por miles de dólares y por supuesto las instituciones públicas el RECOPE y el LISI principalmente que son las dos instituciones públicas que por la misma naturaleza de su trabajo requieren regularmente estar haciendo transacciones en dólares grandes lo que el Banco Central hizo fue que estas instituciones públicas en general todas las instituciones públicas pero en particular estas grandotas que cuando participan en el mercado participan por cifras muy grandes imagínense el RECOPE tiene que estar comprando regularmente el combustible del país son miles y miles de dólares que el RECOPE tiene que estar transando normalmente entonces eso obviamente cuando RECOPE entra al mercado impacta al mercado lo influye en forma significativa eso pues por ahora el Banco Central decidió que eso quedaba fuera que el Banco Central por su cuenta lo atiende el Banco Central les da los dólares por su cuenta y no participa del Monex entonces eso disminuye muchísimo el volumen de las transacciones que en el mercado Monex tiene lugar y eso está incidiendo y sobre todo en esta época del año porque en esta época del año las empresas extranjeras traen dólares para pagos de impuestos y cosas de ese tipo entonces hay un flujo de dólares por ese tipo de razones de pagos de impuestos el gobierno mismo está comenzando a está teniendo que liquidar deudas en dólares teniendo que pagarlas entonces vende dólares para liquidar la deuda y todo eso está metiendo últimamente más oferta de dólares está por un lado metiendo más oferta de dólares cuando instituciones que demandaban muchos dólares están quedando fuera de la demanda de dólares y eso lo que ha hecho es que en estas últimas semanas en el último mes si mal no recuerdo leí por ahí que el dólar disminuyó 17 colones y digamos que el Banco Central como que tiene muy claro otra cosa es que sea la política más acertada yo no estoy seguro si lo será pero que pareciera que sí lo tiene claro don Oliver Castro por decirle que don Oliver sí tenía claro a dónde iba qué es lo que quería hacer creo que don Oliver sí lo tenía muy claro que no es lo que yo observo en el Ministerio de Hacienda yo en el Ministerio de Hacienda no le veo nada claro y hay otras cosas en que todavía no sabemos nada no nos han dicho el Ministerio de Agricultura por ejemplo bueno que para una zona como esta está agrícola la política agropecuaria es tan importante y que el Ministerio de Agricultura está en manos de una persona que yo conozco y por la que tengo un gran aprecio y un gran respeto que es don Felipe Arauz don Felipe es un señor en todo el sentido de la palabra pero no nos han dicho qué es lo que va a tratar de hacer el Ministerio de Agricultura en materia de política agropecuaria todavía no lo sabemos quien por dicha sepa aún tiene un problema con la universidad entiendo el tema salarial sí salió a la luz eso en estos días lo lamento mucho yo no digamos lo lamento mucho a título personal porque yo conozco a don Luis Felipe y sé la calidad de ser humano que es él entonces a mí me apena mucho que un hombre tan bueno como es don Luis Felipe se vea enredado en una cosa así pero no es culpa de él es la falta de coordinación pues seguramente pero qué pena que alguien un ser humano tan bueno como es don Luis Felipe se vea enredado está cuestionado no, él no está cuestionado lo que entiendo es que está recibiendo un salario de la universidad pero que se vea en el enredido no cuestionarse si está bien o está mal o ha voluntado bueno, Luis Paulino este tema de los dólares que maltrató mucho la economía de este país la gente tenía estaba asustada la gente que tiene deudas en dólares todos los días se le estaba incrementando los pagos ahora de repente tenemos una disminución del 17 por dólares 17 colores por dólares 17 colores por dólares eso también afecta lo que lo que están queriendo convencernos es que nosotros el país tiene que acostumbrarse a un mercado de dólares que va a tener ese comportamiento que un día sube otro día baja y que entonces tenemos que funcionar de esa forma tenemos que funcionar dentro de un mercado que va a estar así teniendo subas y bajas yo todavía creo podría estar equivocado yo todavía creo que la devaluación debería continuar para los próximos meses y el próximo año o dos años debería continuar porque la porque la Reserva Federal de los Estados Unidos del Banco Central de los Estados Unidos está continuando con su línea a modificar su política posiblemente para el año entrante empiecen a subir las tasas de interés en Estados Unidos todavía el Banco Central de Estados Unidos ha mantenido las tasas de interés bajísimas prácticamente en cero pero es esperable que de aquí al año entrante comience a subir sus tasas de interés y entonces es muy posible que la cantidad de dólares que el país reciba sea menor bastante menor de lo que era la cantidad de dólares que recibimos estos años anteriores estos años anteriores en que el dólar se mantenía pegado a los 500 colones no bajaba de 500 porque el Banco Central no lo permitía pero de hecho la cantidad de dólares que circulaba en la economía habría podido bajar el dólar a 400 colones o tal vez menos de 400 esas condiciones de enorme abundancia de dólares estaba siendo propiciada activamente propiciada por la Reserva Federal estadounidense y eso ya está cambiando viene cambiando desde el año pasado lo que pasa es que la Reserva Federal lo ha venido cambiando como de a poquitos ha sido un cambio gradual digamos la cantidad de dólares que inyecta la Reserva Federal por mes a los mercados ha venido disminuyendo estaba en 85 mil millones de dólares mensuales ya ha disminuido 35 mil millones de dólares mensuales en el transcurso de los próximos meses posiblemente será cero llegará a cero y de aquí al año entrante pero esa inyección de dólares ha venido disminuyendo pero la Reserva Federal sigue maniobrando para mantener las tasas de interés en cero porque están efectivamente en cero las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal esas tasas de interés en cero posiblemente ya van a comenzar a subir las entrantes las van a tener en uno en dos no sé cuánto y entonces cuando las tasas de interés ya empiecen a subir posiblemente el efecto de que nos lleguen menos dólares se va a sentir más más claramente yo esperaría que sí ahora la política de Don Olivier es tenerlo muy controlado y eso ya el Banco Central bajo este nuevo gobierno ha dejado clarísimo que no va a dejar que el dólar te pegue brincos por lo menos que no tenga alzas pronunciadas está dejando lo que se va que se deslice hacia abajo ahí no está interviniendo que tenga ese deslizamiento hacia abajo pero sí ha dejado como muy claro que no va a permitir alzas abruptas que es lo que más afecta pero lo más probable es que sí se van a ir dando aunque vayan siendo graduales probablemente se irán dando vamos a hacer una nueva pausa con conversantos y ya regresamos con más de este tema hoy conversando con el doctor Luis Polino Vargas sobre eso acerca de la economía costalicense y cómo la enfoca o la mira o la aprecia Don Luis Polino ¿Cómo puede ahorrar electricidad en el hogar? Desconecte los electrodomésticos que no esté utilizando durante el día apague los bombillos y aproveche la luz natural para realizar sus actividades sustituya electrodomésticos por procesos manuales que le permitan obtener el mismo resultado recuerde cerrar la termoducha mientras se está enjabonando sigue estos consejos así ayudarás al ambiente y ahorrarás energía COOP Santos una cooperativa comprometida con el bienestar de sus asociados muy bien gracias estamos en Hablemos un programa patrocinado por COOP Santos RL que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión un canal de COOP Santos RL bien Don Orlando Fallas nos comunica Don Orlando Fallas de la Fuerza Roja de San Marcos de Tarasú que siempre está en sintonía de Hablemos que a partir de la 1 mañana va a estar cerrada la calle frente a COOP San Marcos donde está la parada de taxis y que los invita a todos a ver el partido en la pantalla gigante que tiene COOP San Marcos perdón en frente a la parada de taxis así es que es lo que se estaba informando hace un rato correcto con el cierre de calles ya estamos advertidos algo más doctor aquí tenemos unos unos saludos para José Alberto Cordero Mora de aquí de Tarasú también de parte de CINIA que nos informa que Don Alfredo Valverde Caibado se encuentra enfermo entonces de parte de la gente del programa buenas buenas vibras un agradecimiento también al restaurante El Mosco en San Pablo León Cortés y el Descorche en San Marcos por haber permitido la grabación del partido de Costa Rica Grecia también para para Canal Alta Visión y recomendarles aquí la lectura de un par de libros de una gran cantidad de libros que ha escrito recomendarles de los libros de Don Luis Paulino recomendarles El Candado y la Llave Ideología y Realidad de la Propiedad Intelectual que ganó premio nacional Aquileo Echeverría y también otro libro que se llama Miradas Plurales alrededor de la crisis económica mundial estos libros los pueden adquirir en la editorial de la UNED también recomendarles personalmente que se metan al blog se llama Soñar con los pies en la tierra ahí pueden leer información muy pero muy actualizada sobre la economía y la realidad nacional estos libros los pueden conseguir en la Universidad de la UNED están a la venta a ver que nos explique así muy rápidamente Don Luis Paulino cuál es el contenido del libro El Candado de la Llave que ganó el premio Aquileo Echeverría bueno ese libro es un estudio el tratado de la Llave de la Propiedad Intelectual es un estudio que yo hice sobre el tema de propiedad intelectual el interés me surgió a raíz del debate que hubo con el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos allá en aquellos años del 2003 al 2007 aproximadamente uno de los temas más candentes del tratado era el tema de propiedad intelectual por sus implicaciones en los medicamentos en el software de las computadoras en la fotocopia de libros etcétera incluso en las semillas ¿verdad? entonces porque la propiedad intelectual tiene muchas facetas y afecta todas esas cosas y muchas otras más ¿verdad? entonces me quedó ese interés después de que pasó todo lo del Tratado de Libre de Comercio me dediqué a estudiar el tema a raíz de eso salió el libro me concentré principalmente en el tema de medicamentos y en el tema de software ¿verdad? hice el libro tiene una parte muy teórica más de discusión teórica para tratar de entender de dónde sale la cuestión de la propiedad intelectual ¿por qué la propiedad intelectual se volvió tan importante en un periodo muy reciente que es algo de los últimos 20, 25 años antes de eso la propiedad intelectual existía pero nadie le prestaba mucha atención al tema de la propiedad intelectual de pronto de 25 años para acá se volvió un tema importantísimo entonces era necesario entender por qué entonces trato de entender eso el libro desarrolla toda una parte ahí grande donde se trata de entender el por qué la propiedad intelectual se vuelve tan importante y luego me concentro más en los casos de medicamentos y de software ¿verdad? toda la discusión sobre el software propietario o sea el software que uno debe pagar el ejemplo más claro de eso es Windows ¿verdad? cuando aparecen los mensajes en la computadora sí exacto y luego todas las corrientes que se han venido desarrollando de software libre ¿verdad? de software que trata de gente que está tratando de desarrollar un software que es de libre acceso y luego toda la discusión sobre medicamentos sobre cómo la propiedad intelectual de los tratados comerciales tanto los tratados de la OMC o sea de la Organización Mundial de Comercio como los tratados comerciales bilaterales como el tratado Costa Rica el tratado Centroamérica Estados Unidos como esos afectan también la propiedad intelectual de medicamentos y todas las polémicas mundiales alrededor de la propiedad intelectual de los medicamentos porque ha sido un tema tremendamente polémico a nivel mundial para ilustrarlo por ejemplo a inicios de este siglo finales del pasado siglo finales de los 90 principios de los años 2000 un tema tremendamente candente que hubo en relación con propiedad intelectual de medicamentos tuvo que ver con el acceso a los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del SIDA principalmente por países africanos países del África Negra del África Subsahariana donde la incidencia del SIDA los sínteses de afectación del SIDA son altísimos y entonces se planteó la discusión estos países muy pobres con una enorme cantidad de gente infectada de SIDA como no podía imposible para estos países pagar los precios altísimos que cobran las grandes farmacéuticas estadounidenses y europeas por los medicamentos y la alternativa que tenían era poder recurrir a los medicamentos genéricos que se producían principalmente se producen todavía principalmente en la India y en Brasil y como las grandes farmacéuticas quisieron impedirlo como las farmacéuticas se coaligaron incluso el gobierno de Clinton que en estos días estuvo aquí en Costa Rica el gobierno de Clinton apoyó a las farmacéuticas a finales de los 90 ahora se dio un movimiento mundial un debate mundial que al final se ganó a favor de los países africanos para permitirles se introdujeron algunas flexibilidades en la normativa y permitieron que los países africanos pudieran tener acceso a los genéricos provenientes de la India para poder llevárselos a su población entonces ese tipo de temas están ahí me concentro mucho por ejemplo en el caso guatemalteco lo estudié con un poquito más de detenimiento en relación con la legislación sobre medicamentos el caso guatemalteco es interesantísimo como la legislación guatemalteca iba y venía entre permitir dar más flexibilidad para dar más flexibilidad en la normativa para poder tener acceso a medicamentos genéricos en determinados momentos el congreso guatemalteco lo permitía y en poco tiempo después modificaba la ley que hacía poquito había aprobado para poner una ley una legislación mucho más restrictiva y a raíz de presiones muy fuertes directamente de la embajada estadounidense y eso yo lo documento bien en el libro está bien documentado y venir de las decisiones del parlamento del congreso guatemalteco entre permitir y no permitir y las presiones clarísimas incluso por la prensa del congreso de la embajada bueno de las compañías farmacéuticas pero de la embajada misma eso es parte de los temas que se discuten en el libro el momento en la música cuando se dio el fenómeno Napster eso no está no ese tema no lo trabajo ahí en el libro no pero si es uno de los temas sí toda esta cuestión de si podemos descargar música de internet o no todas las restricciones que se le trata de poner la posibilidad no solo el descargo de internet sino el poder reproducir los discos y compartirlos y bueno que de todas maneras hay miles de restricciones no solo legales sino hasta tecnológicas porque tecnológicamente se le incorpora a la tecnología se le incorporan otros dispositivos tecnológicos para impedir la copia como para dejarla dejarla blindada digámoslo así dejarla la grabación blindada y que no se pueda copiar pero la verdad es que las compañías me parece que es un afán perdido que no lleva a ningún lado las compañías establecen esos dispositivos tecnológicos para impedir la copia y luego hay un montón de genecillos por ahí dando vueltas ingenieros muchachos jóvenes que de un día para otro descubren como rompen la llave el candado ese que por eso el libro se llama el candado y la llave porque se trata de poner un candado al conocimiento entonces la cosa es buscar la llave para abrir ese candado pero hay muchos geniecillos que inventan llaves y entonces sí que el disco de Shakira está blindado y no se puede copiar bueno ahí aparece un geniecillo que se encarga de encontrar cómo se copia el Windows último el Windows 8 también lo hicieron encriptado digámoslo así le pusieron una tecnología que lo encripta para que no se pueda copiar el Windows 8 pero ya yo me he enterado que ya se está copiando y es que en esa época se hablaba mucho también de lo que iba a significar para los estudiantes universitarios no poder sacar fotocopias no poder fotocopiar un libro o sea las implicaciones que iba a significar tener que comprar los libros o compartirlos de alguna forma pero que no podía ser fotocopiada hay unas que cobran 20 pesos otras cobran 5 otras cobran 15 por una fotocopia y esa ley si se había pasado acá pero doña Laura la vetó las fotocopias y el debate está ahí está como lo tienen como apaciguado pero está ahí vivo está debajo de la superficie está vivo y para los muchachos universitarios y los muchachos universitarios la amenaza está ahí sigue viva agarra ya no, don Luis Polino en un medio minuto hay futuro para la economía costalicense usted la debe positiva bueno, no pudimos hablar de eso pero yo creo que la economía del país sí necesita cambios grandes cambios fuertes yo lamento que todavía el gobierno no dice por ejemplo para mí es lamentable que el presidente Solís diga que va a continuar la política de atracción de inversiones extranjeras y de tratados comerciales tal y como venía yo creo que esa política necesita un cambio sustancial y sobre todo yo creo que el cambio principal la reorientación fundamental que tienen que tener las políticas económicas en Costa Rica tiene que ver con una palabra que es empleo el problema central de esta economía es el empleo y no se quiere reconocer ni los gobiernos anteriores pero este gobierno de Solís tampoco lo está reconociendo así y es fundamental es crucial reconocer que el problema clave el problema central es el empleo y que las políticas tienen que reorientarse y reorientarse a fondo para poder atacar ese problema vamos a ver si usted nos ayuda por medio de su cátedra en un corto tiempo y tal vez con la coordinación de Don Santiago a hacer un análisis de la economía de la zona de Los Santos porque sentimos que hay mucha está muy difícil está muy fraccionada muy fracturada que una buena investigación podría beneficiarle mucho y eso nos ayudaría a hacer un diagnóstico de hacia dónde vamos de cómo estamos y hacia dónde vamos cómo hacemos para salir de esto porque sí efectivamente hay preocupación tenemos un proyecto que va a empezar pronto aquí en Los Santos con el tema de de la migración la gente que ha migrado las implicaciones las razones de la migración las impactos implicaciones de la migración el tema de las remesas eso está ahorita empezando y le agregamos el otro tema este bueno y entonces sería fabuloso y que le llegue a sentarme con los investigadores que tienen a cargo eso pero podríamos pensar sería un aporte enorme enorme y posiblemente muy agradecido a nivel a nivel de región porque sí estamos necesitando esa información principalmente es alternativas para para salir de esta de este bache bien satisfecho sí le tenía una pregunta que era hasta hoy este tema fue rapidísimo la obra se nos fue volando el famoso fallo este de los tribunales norteamericanos contra que afectan la economía argentina cuando los fondos buitres hay un próximo operador si nosotros tenemos alguno de los muchos préstamos que tenemos con transnacionales o con Europa con el Club de París si tenemos ese riesgo ¿no es alto fecho doctor? claro que sí muchas gracias doctor por asistir encantado como siempre de mucho valor para nuestro conocimiento creo que la gente sabe lo que ha expuesto no tuvimos chance para hacerlo más amplio como lo que entendíamos pero bueno así es esto de la radio y la televisión muchas gracias amigos oyentes televidentes nos vemos la próxima semana y hasta mañana hay un nuevo triunfo de Costa Rica a partir de las 2 de la tarde es correcto 2 a 1 2 a 1 2 a 1 ojalá que más quisiera doctor bueno 2 a 1 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 un gol de Braia y uno de Joel y aquí estamos de Urán y de Mente va a ganar va a ganar Costa Rica muchas gracias y muy amable si la ahead una un así 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 y å 2 o e e Gracias por ver el video.